Le habla Leticia Ramos de Reyes, representante de las Damas de Blanco en la provincia de Matanza. En el día de ayer, 11 de mayo, Día de las Madres, 23 Damas de Blanco en la provincia de Matanza asistimos a mesas en lo que es el poblado de la ciudad de Cárdenas y de Colón, también en Unión de Reyes. En estas tres ciudades se realizó un fuerte operativo por la Policía Nacional y la Seguridad del Estado para impedir que a la salida de la iglesia no nos impidieran caminar. Estuvimos detenidas por varios minutos y conducidas en carros patrullos hasta nuestra vivienda. En el caso de la ciudad de Cárdenas se realizó un fuerte acto de repudios por varias personas de brigada de Respuestas Rápidas y de personas de la Policía Política. Hubieron palabras obscenas contra nosotros por parte de estas personas y el oficial y jefe del operativo de la provincia de Matanza me gritó palabras obscenas, que me es muy difícil decirlo por radio, y me amenazó de que me llevaría a prisión si cuando seguíamos en las calles y impedí que se estiéramos a misa. En total hubo 21 detenciones arbitrarias y en el caso de la dama de Blanco de Amila Cendra Ruiz fue conducida a instrucción penal y amenazaba ese mismo día a día de las madres con quitarle la custodia de sus hijos y continuaban las damas de Blanco. Reportó de Cárdenas, Leticia Ramos de Cretilla. ¡Gracias!